Ciencias, uff, qué difícil pero qué interesante es la ciencia. De eso y mucho más hablaremos en un nuevo capítulo de Cosas de la Historia. Para hablar sobre el origen de las ciencias en Chile, me acompaña el destacado académico de la Facultad de Educación de Universidad de las Américas y profesor de Biología, Pablo López. Pablo, bienvenido a Cosas de la Historia. Gracias nuevamente por la invitación. Hoy día va a ser una oportunidad importante para ver cómo se originó la ciencia en Chile. Pablo, cuéntame, ¿cuáles serían los orígenes de la ciencia en Chile? El origen de la ciencia en Chile tiene relación con el exportar o invitar científicos o naturalistas que se formaron en Europa y que pueden hacer una contribución al país. Así tendríamos a tres grandes naturalistas destacados. Uno es Rodolfo Filippi, el cual por problemas políticos llega a Chile y se centra en lo que es la exploración de los recursos chilenos para posteriormente dedicarse a lo que es la administración o dirección de lo que es el Museo Nacional, que actualmente es el Museo Histórico Natural, un museo muy importante para el país y para Latinoamérica. Segundo, Casas de Claudio Gay, un naturalista francés que viene invitado por otro naturalista chile y se queda finalmente. Y el Estado lo contrata para ver principalmente cuáles eran los recursos naturales y también hacer un análisis etnográfico, sociológico de las costumbres chilenas. Él fue muy prolífico, de hecho generó 29 volúmenes de la historia natural de Chile, digamos. Por lo tanto tiene una gran obra y una gran presencia acá. Finalmente tenemos a Ignacio Domenico, el cual es muy importante para Chile porque se centra en las bases de lo que sería la actual minería. Él profesionaliza la extracción minera en Chile a través de transformarlo en una ciencia, pero también en una ingeniería donde hayan profesionales y por lo tanto la minería en Chile le debe mucho a Ignacio Domenico. Tú me nombraste a tres, ¿cierto? Esos tres serían los padres de la ciencia en Chile y de esos tres, para ti, ¿cuál sería el más importante y por qué? Bueno, los tres suelen ser bastante mencionados y tenemos referentes históricos de ellos. En ese sentido, claro, tanto Rodolfo Filippi como Claudio Gay y Ignacio Domenico hicieron un aporte sustancial al conocimiento de los recursos naturales en Chile. Si me hubieras elegido uno, creo que Ignacio Domenico sería el más relevante porque sienta la base de lo que es la actual minería en Chile. La profesionaliza y la vuelve una ingeniería, cosa que acá no sucedía, digamos. Y en ese sentido es importante porque Chile tiene una historia y depende económicamente en gran parte de sus recursos naturales, específicamente de sus minerales, digamos. Por lo tanto, según mi perspectiva, Ignacio Domenico sería como el más relevante, por lo menos en la actualidad. Pablo, cuéntame, ¿hay alguna anécdota que nos puedas contar con respecto a alguno de estos tres padres de la ciencia en Chile? Bueno, yo creo que te habrá llamado la atención que estos tres naturalistas se encuentran presentes en calles en Santiago. Esto es relevante porque significa que de alguna medida le estamos dando importancia a ellos. Tal vez esta instancia que estamos teniendo nos ayuda a comprender cuál era su relevancia, no solamente en un nombre de una calle, sino que cuál fue la puerta de Chile. A mí me llama mucho la atención el caso de Rodolfo Filippi por dos cosas. Bueno, él se dedicó a la administración o a la dirección del Museo de Historia Natural, un museo muy importante para nosotros como chilenos y para Latinoamérica debido a los recursos que tiene y al edificio, que tiene toda una historia y ojalá lo conversemos a futuro. Pero además él fue un refugiado político, él escapa de lo que sería la actual Alemania, en ese tiempo no existía Alemania así, porque él era republicano y en ese tiempo Alemania lo que tenía era un régimen monárquico. Entonces, al tratar de imponer la república pero perder, tuvieron que salir arrancando y bueno, el Estado de Chile no aprovecha de ocupar sus conocimientos para desarrollar la ciencia en Chile. Pablo, muchas gracias por habernos acompañado nuevamente en un capítulo de Cosas de la Historia para nutrir a toda la comunidad con respecto a las ciencias en Chile. Gracias nuevamente por la invitación y espero poder seguir desarrollando lo que es el conocimiento de la ciencia en Chile. Muchas gracias Pablo. Y a ustedes, muy agradecidos por seguirnos en Cosas de la Historia. De mi parte me despido, que estén muy bien. Chau. Chau.